¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hola y bienvenidos a Contraseña. Diferentes obras de arte engalan a los espacios del ITM. Esto gracias al trabajo de bienestar institucional y a la curaduría del Museo de Ciencias Naturales de la Salle. Todo esto para que la comunidad disfrute del arte se toma al ITM. Es una exposición integrada por óleos, acuarelas, pinturas a lápiz y esculturas de reconocidos artistas del país, docentes del ITM y estudiantes. Dos de los invitados especiales a esta exposición nos compartirán su motivación y amor por el arte. Además, conoceremos la historia del invitado principal a este despiegue de creatividad. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El arte se toma al ITM es una exposición que se ha venido consolidando a través de cuatro o cinco años acá en el ITM. con el fin de mostrarle a toda la comunidad de ITM y sensibilizarle y darle la oportunidad de conocer otras técnicas o trabajos de maestros muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Es una muestra para los estudiantes de todo el arte que se está generando en la ciudad, en el país. Y darle también la oportunidad a él, al estudiante y a la gente que participa en él, de mostrar lo que hacen, de mostrar sus sentimientos, sus expresiones artísticas, todo lo que implica el arte. La caída de un ángel eléctrico. Tenemos un pintor muy especial que es el maestro Humberto Chávez. Él ya falleció, pero a través del señor Luis Arango nos hizo como un préstamo para esta exposición. Y entonces tenemos la del maestro Humberto Chávez, que es como el centro. Ya tenemos otros artistas colombianos muy destacados como Beatriz Hoyos, María Eugenia Hoyos, el señor Javier Mejía, el señor Luis Carlos Molina, el maestro Rangel Gutiérrez, que inclusive trabaja con nosotros y también expuso estudiantes con mucho talento, porque en el ITM tenemos muchísimo talento a nivel de dibujo, de pintura, de escultura. Y se han ido como perfilando en esa parte y les dimos la oportunidad de exponer con estos grandes maestros. Chávez, nacido en 1891 y fallecido en 1971, fue discípulo del maestro Francisco Antonio Cano y a su vez maestro del caricaturista Ricardo Rendón y Pedro Nelgómez. Su obra, de índole realista, se centró en bodegones, retratos, temas religiosos y paisajes. Fue también un laborioso pintor de escenas costumbristas de la vida cotidiana en Antioquia. El maestro Chávez es de los artistas más importantes en el país y sobre todo en el arte antioqueño, ya que es el artista considerado como el pintor de la raza. Es un artista que tuvo contacto con el maestro Francisco Antonio Cano. Francisco Antonio Cano fue uno de los primeros artistas que viaja a Europa y todo ese conocimiento se lo transmitió al maestro Chávez. Con Chávez, Antioquia encuentra una memoria gráfica que conserva lo mejor de sus expresiones. Es como un carrasquilla pintando a este pueblo, sin hacer caricaturas, siempre con buen gusto y sin caer en el facilismo de lo obvio o de lo exagerado. Chávez plamó en su obra la fascinante evolución del pueblo antioqueño en esos años de este siglo, cuando se dieron las transformaciones y progresos más espectaculares. Para el ITM es un orgullo poder tener parte de la muestra artística, tanto en acuarela como óleo, del maestro Chávez. ¿Por qué él es considerado el pintor de la raza? Es el artista que reflejó en su pintura tanto las costumbres, las formas de vestir del antioqueño de su época. Sobre todo su acuarela, dentro de la técnica, los colores quebrados, fue manejado de una manera muy pura. Y en esa época se tenía de pronto un acercamiento de los pintores europeos con el impresionismo. Y él se acerca a dar unas luces que en pocos acuarelistas antioqueños se tienen. A raíz de esto, nace uno de los maestros más importantes de la acuarela en Antioquia. Es meritorio que una persona en la primera mitad del siglo XX tuviera el valor de escoger la pintura como profesión, siendo esta tan poco lucrativa y así formar un hogar. En 1915 contrajo matrimonio con María Villa Jaramillo. El pintor demostró durante su larga existencia que tenía la misma tenacidad y disciplina para asistir todos los días, en la forma más ordenada y regular, a su estudio, como quien realiza un trabajo metódico y serio. El maestro Chávez no solamente deja la pureza y el manejo limpio de la acuarela, dejar esos espacios claros, de trabajarla en cierta medida en algunas ocasiones como estilo témpera o también trabajarlo como acuarela pura, sino que era un excelente dibujante. Era uno de los alumnos más allegados al maestro Cano. Inclusive en algunas conversaciones que se hicieron anteriormente con el maestro Jorge Cárdenas, que escribió un libro sobre él, él me contaba que el maestro Cano en algunas oportunidades le delegó ciertos trabajos, sea porque las obras como eran mandadas de Europa, algunas obras del maestro Cano eran mandadas por barco, entonces de pronto llegaban con hongos y habían obras que había que repetirlas. Y el maestro Chávez tuvo que ver mucho en este aspecto. Cuando regresemos de esta pausa conoceremos el trabajo de dos de los artistas que nos acompañaron en el arte se toma al ITN. Estuvimos en el taller blanco y negro con la pintora Piedad Hoyos, una alineante arquitectura que se dedicó a la pintura. Allí encontró la fórmula para extraerse de este mundo tan complicado en el que vivimos. A los 16 años comencé en la Academia de Israel Rosso en Laureles, entré por puro hobby. Estuve dos o tres años allí, como hasta los 18, 19 años más o menos, ya me dediqué, terminé mis estudios y me dediqué a mi carrera, luego a mi trabajo y ya pues cuando mis hijos, pues ya tengo tres hijos y ya están un poquito crecidos, hace nueve años nuevamente dejé de trabajar y comencé nuevamente en la pintura. Inicialmente como plasmar todo lo que yo veía y me gustaba en un lienzo, en un papel o... Allá en la Academia teníamos también figuras en vivo, bien sea que se armaban bodegones o personas que nos modelaban, hacíamos modelos y desnudos en vivo. Entonces, pues ahí pienso que de todo me llamaba la atención. Pues como en un principio comencé a investigar de todas las técnicas, todos los estilos y realmente ¿con qué me quedé? En este momento hago paisajes, hago figura humana, en todas las técnicas. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz. He ido a museos importantes en el mundo, he estado en el Louvre, en el de Prado, Murillo. Murillo me parece que tiene un trabajo espectacular con su figura, con el colorido. Me encanta, me encanta el trabajo de Murillo. Bartolomé Esteban Murillo fue un pintor barroco español, formado en el naturalismo tardío, que se refiere a la imitación de la realidad. Murillo evolucionó hacia fórmulas propias del barroco pleno, siendo esta la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. Murillo con una sensibilidad que a veces anticipa el rococó, donde se usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas, decoran las telas con querubines y mitos de amor. Y esto se demuestra en algunas de sus más peculiares e imitadas creaciones iconográficas. La lluvia que caerá sobre este cuerpo En este momento aquí estoy haciendo mucho trabajo espatulado. Aquí en esta parte lo trabajé muy pincelado. Y ya esta parte es pura espátula. En un principio, antes como de conocer la espátula, le tenía perisa a la espátula. Pero ya cuando la vas conociendo, la vas trabajando, pues te das cuenta que es muy amigable. Y puedes hacer también cosas muy buenas. Porque tenía la concepción que lo de espátula era muy brusco, muy tosco, no era pulido. Pero realmente también es encantador. Y se trabaja pues con una carga de color pues bastante grande. Y pues la persona si quiere meterle un colorido bien espectacular. Le quedan unas obras muy luminosas, muy llamativas. La pintura al óleo es una técnica pictórica en la que el color se obtiene de la mezcla del pigmento con el óleo. Esta mezcla sirve para unir los distintos pigmentos entre ellos y estos con el soporte, es decir, la tela. Los artistas que se dedican a pintar cuadros al óleo con el correr del tiempo desarrollan un estilo singular cuando alcanzan el dominio de la espátula o del pincel. Yo pienso que en la variación está el placer. A mí realmente yo me siento feliz y realizada haciendo un paisaje hoy. Mañana haciendo una figura humana, rostros, me encantan los rostros, acuarela. Yo pienso que en mi satisfacción está como en la variación. Y brego como hacerlo lo mejor que puedo en todas las partes. El trabajo con Piedad ha sido muy interesante porque Piedad ya traía cierto bagaje de otros talleres y aquí le hemos cultivado eso y a pesar de que ella dice que está aprendiendo, es una persona que ya tiene cierta trayectoria porque ya ha participado en varias exposiciones, tanto colectivas como individuales. Piedad se mueve muy bien en lo que es figura humana y el paisaje, tanto en acuarela como en óleo. Ella no tiene ningún problema, veo que no tiene ningún problema en incursionar en alguno de estos dos temas. Conocí el ITM gracias a Juan José Saldarriaga, quien hace parte del ITM, me invitó allí a una exposición. Y a Juan José lo conocí por medio de mi maestro de figura humana, Dorian Flores, en una exposición. Allí conversamos y nos hemos encontrado en varias exposiciones y él me ha invitado a varios eventos. Gracias a él estoy allá en este momento. Me parece que es una oportunidad grandísima que tienen los estudiantes que están allí y están vinculados con el arte porque no en todas partes te abren las puertas para conocer el arte, para investigar, para tener profesores al alcance tuyo, que te estén pues indicando, dando sus conocimientos y maestros muy buenos. Allá me he dado cuenta que hay profesores y gente muy buena en la institución pues dando clases, talleres. Entonces me parece grandísimo, muy buena oportunidad para los estudiantes y que ojalá pues todo el que tenga una inclinación hacia el arte pues aproveche la oportunidad que le está dando la institución. Estuve en la exposición y vi trabajos de jóvenes allí de la institución y me parece que tienen mucho talento, que muchas veces por falta de recursos muchos de estos jóvenes no entran a una academia o no se especializan en el arte básicamente fuera de su carrera por pocas oportunidades. Entonces me parece excelente que ahorita pues el ITM les dé esa oportunidad y que ya que les abrió y les dio alita no se las puede cerrar, antes tienen que seguir mirando cómo seguir apoyando a estos jóvenes y estos talentos nuevos que hay. Yo pienso que es que el arte es pues abarca tantas gamas, todo lo que sea creación del ser humano, todo lo que tenga poder de transmitir mediante cualquier medio, sentimientos, pensamientos, valoración hacia algo y de la forma como se expresa yo pienso que es válido. La forma como lo hagan yo pienso que es que va evolucionando, los jóvenes ahorita tienen otra tendencia, hay que darle la oportunidad de que muestren y que hagan un trabajo con calidad y que en realidad si eso es lo que ellos lo apasionan y es la forma como ellos pueden expresarse hacia el exterior manifestando sus ideas, sus conceptos, me parece válido. Luego de conocer la obra de Piedad Hoyos queremos presentarles el trabajo de José Javier Palacio, un pintor que también nos acompañó en el arte se toma al ITN. Bueno, yo creo que de niño tuve como muy, muy enfocada la profesión de artista. Tuve un cuñado de mi abuela que era profesional en las artes plásticas, que era el maestro Santiago Rabat. Santiago Rabat, muy amigo de Obregón, de la camada pues de la cueva, aunque él no estuvo directamente, pero sí tuvo ese ambiente artístico. Y en él me crié porque él iba constantemente a mi casa y él fue el primero que me regaló unos pinceles, lo veía pintando y él fue el que me motivó pues desde niño a ser un artista. Bueno, yo de niño empecé a pintar como te contaba anteriormente y estando viviendo en Cúcuta había un profesor que nos empezó a buscar nuevas formas de trabajar con el arte. Una de ellas fue trabajar con la acera y sobre la acera formar dibujos, formar las formas como dimensionales y en ellas pintar. Yo creo que desde ahí empezó como ya la carrera mía más de lleno, más profesional y seguí ya adelante con eso, con una constante. En el colegio me dedicaba a pintar, inclusive los profesores siempre me tenían muy en alta estima por mi forma de dibujar. Terminé de bachillerato y me dediqué a estudiar en el Instituto de Bellas Artes e hice la profesión allá, salí como maestro de artes plásticas en el Instituto de Bellas Artes. José Javier no pudo dejar de pintar ni de experimentar, aunque al principio sus pinturas eran muy realistas, ahora es más abstracto y expresionista. Creatividad, diría él, por eso anda pintando los oficios de las personas, músicos, mineros, bomberos, cirujanos y reporteros. Uno empieza a trabajar con ciertos materiales artísticos, yo empecé con la acuarela, estuve mucho tiempo, luego pasé al pastel, fueron casi unos 10 años trabajando con pastel. Llegué ya al óleo y al acrílico, donde pues ya me siento como más realizado con el trabajo del óleo y del acrílico, sobre todo por las texturas, los empastes y la fuerza del color. Hubo una época en que trabajé, aunque siempre, paralelamente hacía trabajos diferentes al realismo, pero sí me conocieron una etapa cuando hice largo tiempo Las Madonas y eran de un corte más realista, ahora es más expresionista. He llegado a la expresión y a la abstracción, porque ya uno va buscando unos caminos, ya se va encontrando, hay otros lenguajes que lo llenan a uno pues un poco más, y así vamos llegando poco a poco. Este artista, como él lo manifiesta, fundó sus bases artísticas a partir de diferentes movimientos, algunos de ellos son el realismo, que es la denominación de un estilo o movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo principal representante es Gustave Coubert. De igual forma, ejerció influencia en este pintor el expresionismo, un movimiento cultural surgió en Alemania a principios del siglo XX, que suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más objetiva la naturaleza y el ser humano. Finalmente, el abstraccionismo del que él habla consiste en acentuar las formas, abstrayéndolas, alejándolas de la imitación o reproducción fiel, o verosímil de lo natural. Rechaza la copia de cualquier modelo exterior a la conciencia artística. Cuando regresemos de esta pausa, continuaremos el programa escuchando las impresiones del maestro José Javier Mejía sobre el evento realizado en el ITN. El maestro Mejía se ha visto influenciado por el arte contemporáneo en el manejo del color y la técnica. Escuchemos quienes lo han inspirado. Bueno, hay diferentes artistas. En un tiempo, colombianos, por ejemplo, me encantó la obra de Obregón, después la de Grau, que fue una obra que me llenó un poco y hubo una etapa que eran las chicas malas, una extensa cantidad de chicas que se trabajaron en pastel y también había ennoleo. Y yo pienso que de ahí ya va uno buscando a otros artistas. A mí me encanta, yo creo, que todos los artistas, desde podemos nombrar a Warhol, que me encanta por su estilo pop, o podemos llegar a la obra de Basquiat, muy moderno. Pues yo realmente soy muy abierto a todos los tipos de arte. Yo creo que eso también hace que uno tenga una mentalidad más abierta y no se cierre a ciertas cosas. Hay personas que se cierran y de pronto les da dificultad entender que el arte tiene tantos caminos y tantas formas de expresión, pero uno va llegando y lo va entendiendo y lo va asumiendo poco a poco. Para entender un poco por qué este artista se ha dejado influenciar por estos maestros, les contaremos un poco sobre ellos. Andy Warhol fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Este movimiento artístico del siglo XX se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación.